Nada, es un placer estar en Buenos Aires, comer milanesas, tener conversaciones profundas como las que tienen los argentinos y sobre todo las que tengo con Jorge y María Laura, que son fascinantes siempre, con mucho cariño, me encanta estar en Buenos Aires, de verdad me siento como Tano, me siento muy cercano a las cosas que pasan en Buenos Aires en general. Voy a dar una conferencia posiblemente no tan cercana a temas de ciudad de forma directa, pero tiene que ver con la manera en que estamos investigando, pensando en la oficina. Y voy a hablar sobre dos temas específicos, una cosa que yo llamo la operatividad y otra cosa que yo llamo la arquitectura es acción. Podríamos hablar del rol de los proyectos que voy a mostrar en la ciudad, podría hablar de cómo los proyectos se van, cómo es la materialidad de estos proyectos, cómo los proyectos se construyen, van a haber infinidad de materiales. Pero quiero hablar de dos cosas que son las que finalmente están alrededor del estudio constantemente en discusión, que tienen que ver con la idea del juego, la lúdica, la ruptura de las cosas. Y voy a hablar mucho de teoría. Y cuando vine a la charla no estaba muy seguro a qué venía, en términos generales, de la Bienal. Pero me gusta mucho una discusión de cuando el oficio se convierte en el centro de la discusión con los años cada vez más. ¿Qué pasa con la teoría? ¿Qué pasa con aquello que se quedó detrás cuando estábamos en la universidad? ¿Por qué los años nos van agotando en el diario y en el vivir del día a día y nos van cerrando a veces, nosotros nos vamos cerrando los espacios de la discusión, de la investigación y de la teoría? Y a raíz de eso y ante la angustia de que el oficio me estaba consumiendo, montamos una fundación, una fundación para hacer investigación, una fundación para trabajar con las comunidades. Y yo creo que la angustia existencial que me da a mí con los años es que el oficio me va consumiendo y los pensamientos se me van agotando con los años en la medida en que no soy capaz de repensarme y de criticarme y de moverme el piso. Voy a hablar básicamente de estos dos temas. La arquitectura... A ver si esto no tiene manera de... La arquitectura que es una práctica material y la arquitectura es acción. Son los dos temas que venimos desarrollando en el estudio. ¿Qué me interesa? Entender las capacidades performativas de la arquitectura en los dos sentidos. La performatividad desde el punto de vista material, cómo la arquitectura opera de una manera específica con la materia y el espacio, cómo puede ser pensada como un sistema, cómo puede ser pensada casi como un juguete. Y lo segundo es la performatividad de la arquitectura. ¿Qué produce? Finalmente la arquitectura no es más que un mecanismo de control y propicia formas de relación. ¿Cómo nos podemos anticipar a repensar lo que produce la arquitectura? El acto, lo que genera en términos de comportamiento y de relaciones. La conferencia se parte en dos. Después voy mostrando proyectos. Cada uno de los temas que estoy tratando de explicar van apareciendo. Pero el primero voy a hablar sobre sistemas, operatividad y cómo la arquitectura finalmente no es más que una práctica material. Me interesa el comportamiento de los sistemas, cómo actúan. No tanto la imagen de un proyecto. Cada día me interesa menos el problema del lenguaje del edificio. Cada día la fachada no es un problema de composición. La fachada no es un problema de cómo hago una fachada. El edificio es simplemente eso, un mecanismo que actúa, crece, decrece, tiene normas, reglas y es capaz de adaptarse a diversos tipos de situaciones. Como una práctica material que básicamente lo único que hace es operar. Punto. Simplemente es materia y espacio. Basta en ese sentido. Y ahí nos interesa entender la arquitectura como una estructura abierta, inacabada, que necesita del usuario para ser terminada. Una arquitectura que es un fenómeno social basado en reglas. Cómo puedo pensar una arquitectura hecha de piezas, módulos y sistemas que crece, es adaptativa y que puedo casi que entregarle reglas al otro arquitecto para que lo haga. Voy a mostrar un proyecto en el cual hicimos 31 preescolares en dos años, en el cual yo hice 10 y los otros 21 los hicieron otros arquitectos. Simplemente con el sistema y las normas que nosotros fuimos estableciendo. Entonces entendemos la arquitectura como un mecanismo operativo que funciona de forma autónoma desde el campo material sobre las relaciones que establecen sus habitantes, hábitos y las formas de habitar el espacio. No me interesa el lenguaje, no me interesa qué significa la arquitectura. Cada vez me interesa menos la significación y el problema del lenguaje en la arquitectura y la construcción como tal. Me interesa también entenderla como un juguete. Cuando uno mira un juguete, un juguete está hecho igual que los que voy a mostrar los proyectos en la primera parte de la conferencia, que tiene que ver con quién se inventó el lego. Ahí hay un tema que a mí me apasiona. ¿Quién se inventó Estralandia? Yo no sé si en Argentina había Estralandia, pero era un tipo de lego de mi generación. Finalmente ahí lo que importa son las reglas, las normas y cómo opera el sistema de piezas, módulos, que es capaz de crecer y adaptarse. Y comienza a desaparecer un tema que me parece apasionante, que es la desaparición del autor. Y cuando pensamos cómo desaparece el autor en un oficio donde los egos son inmensamente más grandes que esta sala, comenzamos a entender otro rol de la arquitectura, donde yo te doy normas y la arquitectura transforma la sociedad y transforma la comunidad en ese sentido. Entonces, más que una arquitectura acabada y cerrada, planteamos el desarrollo de sistemas abiertos y adaptativos, compuestos por módulos y patrones de asociación capaces de adaptarse a las más diversas situaciones, ya sean topográficas, urbanas o programáticas. Es pensar la arquitectura de cómo opera y no necesariamente de la construcción del trazo. Es la desaparición de la idea del autor que tiene la capacidad de hacer una curva maravillosa en un papel blanco. Es la capacidad de pensar que la arquitectura está hecha de, es una forma de pensar, es una forma de actuar en la sociedad y no necesariamente un problema del autor que tiene capacidades o, entre comillas, grandes actitudes para dibujar bien o para hacer arquitectura. Nos interesa esa idea del módulo, del juego, de la pieza que va creciendo y que va permitiendo hacer una arquitectura de muchas maneras. Los proyectos que voy a mostrar todos están pensados desde esa perspectiva y casi el 90% del trabajo que hemos hecho en los últimos 10, 15 años gira alrededor de la idea de cómo pensar la arquitectura como un sistema de crecimiento que puede adaptarse, casi que como una obra abierta, que es el texto de Eco que fue muy importante en la universidad que se llamaba Obra Abierta y que hablaba del inacabamiento, de una arquitectura que no está diseñada y sobre todo compuesta. La noción de composición tradicional desaparece en los proyectos que voy a mostrar. El primer proyecto que voy a mostrar es los coliseos para los escenarios deportivos de los huevos suramericanos. Todos los proyectos que voy a mostrar, exceptuando una instalación en la Trenare de Milano, son concursos. Todos son concursos abiertos, anónimos y para cualquiera. Creo que es el único mecanismo real democrático que permite que eso sea así. O sea, toda esta arquitectura está hecha desde ahí. O sea, yo me hice a punta de hacer concursos desde que era muy pequeñito. Es básicamente un sistema que trabaja por agregación, en donde hay unos módulos que son bandas, y estas bandas tienen dos formas de crecer, adelante o adicionándose en los dos costados. Yo a esto le llamo, de alguna forma, parametría manual. O sea, ayer estaba en una universidad donde se estaba hablando de parametría, de una cantidad de sistemas, pero esto lo que es finalmente es un sistema que va a permitir que este proyecto, que estaba hecho de cuatro coliseos, se pueda hacer un quinto no hecho por el arquitecto. Este es un proyecto en Medellín. Básicamente Medellín es un valle muy largo y era alrededor de dos pequeñas colinas, que eran el Nutibara y el Volador. Y el concurso planteaba la opción de que los cuatro coliseos, uno coliseo de baloncesto, uno de voleibol, otro de lucha libre y otro de gimnasia. Y lo que quería la ciudad era hacer cuatro coliseos diversos, cuatro objetos muy visibles, y nosotros lo que planteamos es más que la construcción de un edificio, era un sistema que podía tener la capacidad de crecer. La capacidad de ser adaptativo. Se podía fracturar en cuatro edificios, pero realmente es un territorio, una geografía que puede crecer y decrecer en los dos sentidos. Queda sobre el antiguo zona de los Juegos Bolivarianos en Medellín, con los estadios, el Atanasio y demás. Y el proyecto lo que hace es una condición muy sencilla, son unas bandas que pueden avanzar o decrecer, y se levantan donde está el ejercicio como tal, donde la pelota definía la altura del edificio más que cualquier otra cosa, el elemento que crecía en ese punto. Y el edificio es un sistema modular hecho por siete piezas, y esas siete piezas tienen la capacidad de hacerse en posición A o en posición B. Esto fue un edificio que diseñamos en cuatro meses y medio, y se construyó en 13, y son 35.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos que, ¿cómo hacer una arquitectura capaz, pensada de la pieza, la repetición tan absoluta que nos permitiera hacerlo muy rápidamente? Eso te permite, aunque no parece, una infinidad de posibilidades. Depende de cómo vas poniendo la pieza y cómo la vas conectando, va permitiendo que ese edificio tenga diversidad. Es un tema que me interesa muchísimo. Imágenes del concurso, la idea del color verde tiene que ver con la noción de geografía, que eso podría ser otra conferencia, la relación entre geografía, materialidad y lugar dentro de la construcción del proyecto, y el proyecto construido en ese sentido. La idea de esas bandas, y había unos temas importantes, era cómo dejar entrar la luz. No voy a explicar a fondo cada una de las partes que componen el proyecto. Me interesa explicar la idea de módulo y sistema y la noción de lo que llamamos arquitectura de acción. Pero estas son imágenes interiores, y esta es una imagen que a mí me interesa mucho. Nosotros diseñamos estos cuatro coliseos que están acá. Lo que ven a la izquierda es un quinto coliseo, que no diseñamos nosotros, entre comillas. La alcaldía tomó el sistema, las piezas, las reglas y el módulo, y repitió el objeto. Y muchas veces en los países desarrollados me miran como, qué horror, o sea, usted como arquitecto, a mí esto me interesa, como yo le doy a una ciudad, como le doy a una comunidad sistemas y piezas para que sea la misma comunidad o la misma alcaldía de repetir el proyecto. El proyecto no es de, es para esa comunidad en términos generales. Entonces, si se dan cuenta, el sistema funciona de manera muy precisa. A mí no me interesa, y cuando eso hablo, en términos de la composición, es, si esta barra sale acá, era porque queríamos que hubiera un poco más de sombra. Pero esta barra de la izquierda ha podido salir más. A mí no me interesa como problema arquitectónico. O sea, no hay un problema de precisión en el acto de la construcción de la arquitectura y de composición formal. Me interesa el sistema, cómo funciona ese sistema, y por qué el sistema funciona de esa manera, porque nos interesaba que pasase esto. Es cómo producir sombra y cómo producir otras cosas que tienen que ver alrededor del proyecto. En este sentido, había otro tema que nos interesa mucho, son la transparencia, ahora la explicaré un poco más, pero sobre todo, los edificios deportivos, por lo general, son producto de la forma de la cancha. Cómo romper el borde de estos edificios deportivos y permitir que aparezcan otro tipo de situaciones. Los edificios deportivos solo se llenan cuando hay deporte. Aquí no había ningún tipo de evento cuando se tomó esta foto. Produce sombra, produce lugares de encuentro. Entonces, disolver el borde de la cancha y sobre todo, producir una cosa que es fundamental, que es volver transparente en los edificios públicos y los edificios deportivos en general. Ahí se ve esa idea de cómo las bandas pueden ir o venir, pero cualquiera de estas bandas de la izquierda podría haber salido más y el proyecto no tiene una precisión en eso. El sistema opera desde esa condición. Y esto me interesaba muchísimo. Los edificios deportivos, por lo general, son muros cerrados a la ciudad. Cómo generar edificios deportivos que puedan permitir insinuar lo que sucede adentro y de realmente abrirse y ser más democráticos en ese sentido con respecto a lo que sucede al interior. La gente pasa, mira un rato de un partido, regresa, pero son públicos estos edificios. Y esa es su condición, que la gente que pasa al lado de él pueda revisar y mirar lo que sucede al interior. Y hay una sensación de cierto bollerismo de mirar. No alcanzas a ver el partido completo, pero tienes esa relación y comienzas a producir todas estas transparencias que estamos viendo. El edificio deja de ser una máquina cuadrada y produce otra serie de cosas. Aquí se ve todo el complejo, el edificio hecho por la alcaldía dentro del Valle de Medellín. Y voy a mostrar ahora videos. En algunos casos voy a mostrar ciertos videos, porque creo que es la única situación, la única que realmente muestra un proyecto arquitectónico. Las fotos objetualizan demasiado la arquitectura. El video explica cómo la gente termina usando los edificios. En la segunda parte de la conferencia voy a mostrarlo mucho más. Gracias. 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 Bueno, voy a hablar de otro proyecto. Voy a hablar de dos proyectos más, básicamente, hechos desde el módulo del sistema. Aquí no estoy hablando de cómo hay cierto tipo de relaciones con la comunidad. Y en la segunda parte voy a explicar un poco más que queríamos que se propiciase en cada uno de los proyectos. Y esto es un velódromo que fue un concurso que se hizo en Medellín. Y básicamente es un sistema de una experiencia de paraguas, de paraguas que se pueden adicionar e ir pegando. Y trabajaban sobre una banda muy grande de la ciudad en donde el velódromo debía funcionar inicialmente y debían ir creciendo para conectar otra serie de deportes en esa franca. Básicamente, esto es un acto de sumatoria de módulos de sistemas. Esto es un proyecto donde la estructura es fundamental. Esto es la maqueta real del proyecto. O sea, la estructura, estos elementos grandes que vemos de las ruedas de bicicleta tienen 50 metros y no están apoyados al piso. Y cada tres módulos de los extremos tiene apoyo. O sea, son tres trípodes que apoyan una rueda de bicicleta de 50 metros y trabaja a atención como tal. Estos eran los módulos del proyecto y la posibilidad que tenían los módulos de ir construyendo un espacio que estuviera convertido como una bicicleta. Cuando miras el techo, vas a ver esa estructura tensada que está más relacionada con las investigaciones que hacía Ricollet, el ingeniero francés de a principios del siglo XX, que son estructuras que realmente están trabajando a tensión y no a compresión en este sentido. Aquí pasan cosas parecidas a las que hablaba. El proyecto tiene un cerramiento que es móvil, que se baja, que permite que el velódromo se pueda volver un lugar para ir a sentarse. Y hay unos intereses muy específicos de convertir el velódromo no solamente en un lugar para ir a desarrollar prácticas de competencia, como montar en el velódromo, sino que toda la comunidad podía subir el triciclo, llevabas el triciclo al sitio alrededor de uno de estos apoyos, había un carrusel, las sillas de los chicos se volvían los triciclos, había sitios para arreglar bicicleta, para conectar el aéreo. O sea, era cómo construir una cultura y queríamos propiciar esa condición, la cultura alrededor de la rueda, no solo de la bicicleta, también del monopatín, de los patines, de todo esto. Entonces, cómo convertir el velódromo, cuando no se usa para situaciones de máxima competencia, en una centralidad alrededor de la rueda. Esto no lo voy a explicar a fondo porque en la segunda parte voy a ir entendiendo un poco más. Aquí se ve el sistema estructural. Cada pieza de estas grandes que están flotando tiene 50 metros de dimensión y producía un espacio de estas características, una especie de espacio nuboso, colgado, tensado, que permite que la luz entre de forma tamizada y que permite que esta situación se comience a dar. Este proyecto se debería comenzar a construir este año en Medellín y hace parte como de un proyecto importante alrededor de la cultura de la bicicleta, que en las ciudades colombianas hay un desarrollo importante alrededor de este tipo de situaciones. Voy a terminar esta etapa de la conferencia hablando de los preescolares del Atlántico. El Atlántico es un departamento al norte de Colombia, sobre el mar Caribe, y a nosotros lo que nos llaman es para desarrollar 10 preescolares. Yo le propongo al gobernador que no hagamos 10 preescolares, sino que hagamos un sistema que después cada uno de los pequeños pueblos, conseguimos arquitectos en los pueblos, dinamizamos la condición de los arquitectos de los pequeños pueblos y la gente de los pueblos podía desarrollar el sistema que nosotros estábamos haciendo. Es un sistema que se va adosando, parecido al de la cubierta, y que permitía diferentes tipos de configuración del proyecto. Aquí hay una noción que cambia completamente la condición al cual a mí me educaron, que era diseñar. A mí me interesa en este momento más disponer que diseñar. La condición de disposición versus la condición de composición. Y cómo una arquitectura se puede disponer en piezas dependiendo de las condiciones del lugar, entre comillas. Pero también es una crítica a un concepto que es muy arraigado en Colombia, es que la forma de un proyecto nace del lugar. Y yo no creo que la forma de un proyecto nazca del lugar. La posición del proyecto actúa con respecto al lugar. Y la manera en que yo disponga las piezas produce una condición de relación. Pero no es un problema de cómo se construye el lugar a través de una forma, porque no es más que se volvería una condición de acción y reacción. No solo nace, y los proyectos sí tienen que ver con el lugar y sí tienen que ver con otras cosas, pero tienen que ver más con la construcción de una manera de entender. Estos son los diferentes piezas que armaban el sistema. Aquí hay, creo que 15, un poquito más, 20 de los que nosotros hicimos. Y esos proyectos están ya construidos. Aquí vemos cada una de las piezas. Cómo se van configurando dependiendo de la condición del lugar, pero es lo que digo, es la configuración más que la composición o la construcción de un edificio que nace de manera específica con respecto al lugar. Cómo se abre, cómo se cierra, tiene que ver con lo que hay. Pero las piezas tienen que tener una inteligencia, porque son sistemáticas. La materia tiene inteligencia y dependiendo en que yo disponga la materia, esa materia actúa con respecto al contexto, se contrae, se expande. Es casi que una condición biológica. Una planta acciona y reacciona con respecto a condiciones externas en ese sentido. Los 21 preescolares del Atlántico son diferentes sistemas y patrones que se pueden ir aplicando a cada uno de los lugares. Y son proyectos muy sencillos, hechos en un sistema prefabricado de... Esto no se llama icopor aquí. Esa era la marca, eso pasa muchísimo. Era la marca de un tipo que lleva una malla, se lanza el concreto y después les ponemos un veneciano muy barato, muy sencillo y son proyectos muy económicos, que prácticamente se mantienen con manguera, con agua. No necesitas mucho más. Son proyectos en regiones muy pobres. El Caribe es una región bastante pobre y tiene una cantidad de... La parte de los jardines nunca los han terminado bien. Toda esta discusión alrededor de los edificios públicos y donde yo trato, por lo general, de que no existan jardines, de que no existan cosas para el mantenimiento como tal. Aquí vamos viendo diferentes configuraciones. Estas son las condiciones como tal, zonas donde hay vivienda de bajos recursos, muy mal planeada, donde estos edificios tienen que cumplir un rol que está más allá del rol educativo como tal. Vamos viendo, estos son los materiales, las configuraciones diferentes, los interiores no tienen casi que tener sistemas de mantenimiento, cada una de las configuraciones. Esta situación era interesante porque era una situación inclinada, cómo se respondía a condiciones inclinadas y cómo se van produciendo ese tipo de cosas. El interés de esta primera parte es entender que la escritura no necesariamente es un problema de diseño, sino es un problema de disposición y que la forma tiene una inteligencia que permite que ella pueda actuar. O sea, me interesa esa condición performativa de la forma, capaz de adaptarse y de pensarse más como un sistema que como un problema específico. Esto no quiere decir que esta es la panacea y que así se tiene que pensar la arquitectura, sino son intereses que tienen que ver con condiciones que se me fueron dando en la medida que iba trabajando, sobre todo en zonas muy pobres de Colombia, en donde la necesidad no tiene que ver con la obra del arquitecto, sino cómo puedo repetir un sistema y de manera rápida actuar sobre una comunidad. Ahora voy a hablar que es parte de la investigación que está haciendo la Fundación Horizontal, que es la arquitectura es acción. El valor y el rol, si vemos todo lo que vimos antes, se podría asociar a la idea del juguete y lo que voy a hablar ahora se asocia a la relación del juego, de la lúdica y del uso del espacio, como la arquitectura en sí misma es un mecanismo que propicia formas de relación y de comportamiento. Creemos que el valor de la arquitectura no está dada en sí misma. O sea, el valor de la arquitectura no está en sí misma y no puede ser simplemente convertida en un objeto para ser vista por unos expertos, sino que el valor de la arquitectura, además de construirse con la arquitectura, con toda la técnica, con la forma, etc., es qué produce la arquitectura. Yo qué quiero propiciar. La arquitectura es un mecanismo que es capaz de propiciar relaciones, puede propiciar comportamientos y de alguna manera induce a que la gente utilice formas diferentes. Yo ahorita miraba un poco este espacio, cómo la gente se sitúa y la manera en que se relacionan las personas es diferente al espacio tradicional, pero si de pronto yo pensase que este... si yo pensara que este auditorio no fuera esto, sino una de unas blandas, la relación de la conferencia sería otra. Nosotros no nos podemos escapar a la noción de que la arquitectura es un mecanismo de control, pero sí podemos abrir un poquito más y hacer una crítica a como nosotros nos educaron, que es que la planta de un edificio nace de la eficacia y la utilidad para la producción. Cómo podemos romper las formas de relacionar el interior de un espacio y cómo podemos repensar un edificio, no desde la eficacia, sino desde otras formas de construir. Y voy a hablar de eso en la medida en que voy avanzando. Esta obra de Pedro Reyes, que es un artista mexicano que me interesa mucho, que se llama el sombrero, tiene que ver con esa idea de que si yo pongo este sombrero, lo ponemos todos, este sombrero deja de ser un sombrero y se convierte en un mecanismo de comunicación. Me obliga a comunicarme, es un mecanismo que me controla y me genera la necesidad de comunicar. Pero me interesa también que dentro de este tipo de situaciones aparece la noción de juego, de lúdica. Si yo me pongo el sombrero, entre nosotros comenzamos a jugar un poco. Y me interesan objetos como este, esta silla que estaba en la Feria Mundial en Milano, en donde la silla sirve para ver conciertos, pero también la silla sirve para jugar y generar estas cosas. Cómo una familia termina jugando alrededor de una silla, cómo activa otras cosas, cómo multiplicar el uso de un edificio. Un edificio no puede seguir siendo pensado para que sea un hospital. Cómo un hospital se convierte en un jardín botánico, o cómo un colegio se convierte en un lugar para intercambiar flores, o cómo una cubierta se convierte en un dispositivo que cambie el clima. Cómo multiplicamos los sentidos. Y sobre todo, cómo comenzamos a romper la noción de esto que de alguna manera nos construyó. El producto de la arquitectura que conocemos es producto de la idea del homofader. De esa idea de que la arquitectura, la fábrica, los colegios, los edificios en general, se pensaban como las fábricas. Tenían que ser eficaces y eficientes para la producción ¿de qué? De una sociedad que produce dinero y que produce eficacia. Pero la arquitectura dejó de pensar en el espacio vacío, en lo que no sirve para nada, en la inutilidad, en el valor del juego, de la deformación, de la anomalía, el de subir y bajar, el de tener otras cosas que no necesariamente están dadas por la eficacia. Realmente todos estos mecanismos y lo que llamamos la función en la arquitectura fue construyendo una arquitectura, un aparato productivo y encontramos frases como la de Corbusier que la casa es una máquina para vivir. La casa no es una máquina para vivir. Es un lugar para soñar, para pensar, para esconderme, para jugar. La idea de esa arquitectura hiper eficaz, hiper eficiente ha producido espacios tan absurdos como cuando yo hago un análisis tipológico de las prisiones y de los colegios, me encuentro que los sistemas de organización son exactamente los mismos. Están basados en la eficacia, en el control, en la capacidad de vigilar las cosas. ¿Cómo romper esa noción sin que esto sea la transformación? Los edificios tienen que mantener la eficacia de alguna manera, pero ¿cómo podemos introducir otras cosas? Voy a mostrar un hospital donde eso es el tema del proyecto. ¿Qué nos interesa? El juego, la lúdica, lo anómalo, que permita relaciones y comportamientos que activen otra forma de entender y de usar la arquitectura. Vuelvo a repetir la frase inicial, el valor de la arquitectura no puede estar solo en sí misma, sino en lo que es capaz de producir, en lo que es capaz de generar en términos de arquitectura. Entonces, además de establecer la arquitectura basada en eficacias funcionales y hábitos y elementos pensados en el hábito, nos interesa crear otras formas de construir el espacio arquitectónico más allá de la función. Espacios basados en la lúdica, el juego y la anomalía. Como crítica de la idea de función basada solo en la eficacia y la productividad. Yo creo que el gran tema de la arquitectura radica en la construcción de la planta, del plano base donde se da la vida. Cuando yo construyo el plano base y la horizontal basado solo en la eficacia, a un niño no le interesa llegar rápido de una aula a otra. A un niño lo que le interesa es lo que sucede en el juego y en el espacio vacío entre una aula y otra y las relaciones que se pueden dar ahí. Pero eso mismo lo puedo llevar a la arquitectura de los adultos. Nosotros no necesitamos llegar rápidamente de un espacio a otro en términos de la oficina. Encontramos a nivel actualmente una cantidad de oficinas como Google o otra serie de oficinas donde la relación entre jugar, trabajar y divertirme cambia. La relación de tener que ser una máquina productiva y que voy y trabajo de 8 y salgo a las 6 corriendo solo existe en la medida que el espacio se convierte en una máquina productiva. Pero si el lugar me permite otro tipo de relaciones, voy a tener otra relación, el placer de hacer las cosas, que creo que es algo fundamental en la construcción del hombre. Nos interesa mucho la noción del homo ludens, el hombre que juega en un mundo como el contemporáneo en donde es inestable cambiarte el juego, produce una condición importante. Cómo detonamos otro tipo de relaciones, de comportamientos, de situaciones. Cómo el juego se convierte en un elemento importante en esa construcción de la arquitectura. Cómo una silla se puede convertir en muchas cosas. Esto está basado en un dibujo de Bruno Munari en donde la silla se va convirtiendo en muchas otras cosas. Se vuelve rodadero, silla, escondite, etc. La arquitectura puede tener esas condiciones cuando las vamos pensando. Hay un interés específico. En el último proyecto que voy a mostrar, voy a explicar cosas que tienen que ver con la arquitectura que educa, entre comillas. Cómo el espacio educativo en sí mismo tiene la capacidad de propiciar formas de enseñanza, de aprendizaje. Cómo le puedo enseñar a un niño que es blando, que es duro, a un niño que está descubriendo el universo, ese universo, y cómo el niño es capaz de reconstruir ese espacio educativo, entre comillas. Hay una noción muy clara que es la de Foucault. Parte de toda esta investigación tiene que ver con la idea de los contraespacios o de los espacios heterotópicos. Pero los contraespacios son lugares que se oponen a la idea de la eficacia máxima o lo que llamamos la función arquitectónica como un espacio para la eficiencia. Estos contraespacios lúdicos permiten el surgimiento de otras relaciones humanas y comportamientos no imaginados. Contraespacios son el burdel, la cárcel, la biblioteca, el teatro, lugares donde aparece otra condición alrededor de mi relación diaria. Esa idea de espacios que son... Ups, he hecho algo que no está bien. Entonces, ¿qué pasaría si el diseño se pensara como un catalizador de ambientes donde la arquitectura aprende a ser un evento? Construimos eventos en donde la arquitectura aprende a comunicarse y donde el habitante aprende a tener el control. El usuario es el que tiene el control como activo y como algo que el usuario asuma el control del edificio y no simplemente el usuario tiene una opción de caminar y de alguna manera conductivista en la construcción del espacio. Y se construyen de esa manera, posiblemente, nuevas formas de habitar. Eso es lo que estamos tratando de investigar, jugar y trabajar alrededor de lo que estamos haciendo. Voy a mostrar una serie de proyectos que van, digamos, activando ese tipo de cosas. El primer proyecto que voy a mostrar es una escuela en Marinilla, Antioquia. Es un pueblito pequeño de unos 200.000 habitantes. Es un parque educativo. Tiene un rol interesante esa parte del proyecto que hacía Fajardo cuando fue gobernador de hacer 80 escuelas en la región, pero que no necesariamente eran escuelas de primaria o de secundaria. Eran para los niños, para los adultos, para la tercera edad. Eran espacios educativos que permitían una gran diferencia. ¿Qué nos interesaba, básicamente, dentro de este trabajo? La construcción de una idea de un paisaje social y la idea de un paisaje natural como tal. Para la construcción del paisaje social, trabajamos con un artista que se llama Nicolás París e hicimos una serie de trabajos con la comunidad. Yo estoy convencido que el tema no es ir a las comunidades y decirle ¿y usted qué quiere? Y entonces a uno siempre le dicen, una cancha de fútbol. Y todos quieren una cancha de fútbol, pero no necesitan una cancha de fútbol. Entonces, a través de la fundación y del trabajo con Nicolás, nos hemos inventado juegos. Juegos que hacen que la comunidad trabaje con nosotros, dispositivos. Y en este caso les pedimos a la comunidad que se volviera, en juego de roles, se volviera el banco de Marinilla y que ellos produjeran unos billetes. Unos billetes que eran lo que se resume y lo que, digamos de alguna manera, identifica a la gente de Marinilla. Entonces, hicieron billetes y con base en los billetes que iban haciendo, nosotros fuimos tabulando esa información. Cada uno hacía su billete, la mayoría ponían vírgenes. Antioquia es una región muy, muy religiosa. Pero muchos comenzaron a poner cosas que fueron las que nos comenzaron a interesar, como la idea de la noción de familia, la construcción de lo doméstico, la idea de la tierra, la relación con la naturaleza. Antioquia es una región muy cercana a lo doméstico y a la naturaleza. Digamos, las conclusiones fundamentales de haber jugado con esos billetes fueron dos. La idea de familia, de la construcción de lo doméstico, de cómo el espacio doméstico es lo fundamental para un paisa y la idea del espacio como lugar de sembrar orquídeas, flores, tener pájaros y esa relación. Entonces, nos interesaba propiciar dos tipos de condiciones. La noción de domesticidad y la noción de naturaleza como lugar para intercambiar. ¿Qué queremos producir? Un lugar donde esa idea de salir y de sacar al espacio público la mesa, la silla y la construcción de una vida doméstica en el exterior era lo fundamental, situaciones que se dan en la vida actual de la gente que vive en Antioquia. Lo otro era cómo producir un lugar donde la gente que lo hacen en la comunidad pudiera intercambiar semillas, orquídeas, flores, como cuando intercambiamos recetas que vamos pasando unas cosas unos a los otros. Eso pasa en Antioquia, se van pasando flores, orquídeas sobre todo. Entonces, cómo producir un edificio que además de ser una escuela, que funciona como una escuela y que es, entre comillas, eficaz para la escuela, propiciase otro tipo de relaciones al interior de ese edificio. Entonces, el edificio buscaba volverse casi que un invernadero. El proyecto está en Marinilla, que es esa región, tiene un valle pequeño de un riachuelo y el edificio comenzó también a trabajar esa idea de la ramificación. O sea, cuando uno mira la lectura de la región, son pequeñas cuencas como pequeñas raíces. Entonces, nos interesaba la idea de paisaje y geografía. El edificio es un edificio que tiene la capacidad de crecer igual, ya no por módulos, sino a través de la noción de raíz, de una condición rizomática que puede ir creciendo en muchos sentidos y que puede ir adaptándose a condiciones diferentes en el tiempo. El edificio es parte de la montaña y está como construido alrededor de un contorno y una línea. Estas son las maquetas de ese edificio. El edificio, además, nosotros logramos que la parte de arriba, que es una conexión con la parte central de la ciudad, casi que para llegar al barrio de esta zona, en vez de dar una gran vuelta, uno puede entrar por el edificio, caminar y salir por la otra puerta. Entonces, convencimos a la administración que el colegio estuviese abierto hasta las 11 de la noche como un espacio público. Y ahí comienza a aparecer esa condición doméstica del edificio. Ahí vemos las plantas. Las plantas son una serie de aulas para la enseñanza, pero sobre todo son una cantidad de subespacios donde la gente puede sembrar, donde la fachada se convierte en un invernadero, en donde la construcción de ese espacio interior se vuelve lo fundamental, la idea del vacío alrededor del edificio. Las maquetas que hicimos inicialmente y esto era lo que queríamos que se produjese. La gente sembrando, la malla se convertía en un lugar donde las personas llevan la planta y comienzan a tener esa relación entre interior exterior, donde apareciera la hamaca, la silla, las cosas que van a lo doméstico, sentarse a las 11 de la mañana a tomar un aguardiente, que es lo que hace la gente en esta ciudad a las 11 de la mañana, se toma un aguardiente con un café y recogen fuerzas para seguir trabajando dentro de la construcción del proyecto. Voy a mostrar el proyecto y al final voy a mostrar cómo la comunidad comienza a activar esas intenciones o esa especie de propuestas o de cosas que queríamos propiciar alrededor. Esto es ya el proyecto construido, el proyecto está hecho en una malla de aluminio que a veces cuando vemos el proyecto se ve sólida, pero otras veces se vuelve tan transparente como esto. Las aulas son unas cápsulas y la fachada del edificio es una fachada de alguna manera también inacabada, que permite que se vaya llenando de vegetación, que la pueda ir sembrando. Es una malla muy barata, son proyectos muy baratos en su presupuesto. Yo, por lo general, el otro día le decía a un chico en el estudio, nunca hemos tenido un proyecto con presupuesto abierto, trabajamos con muy poquito dinero siempre. Son proyectos públicos por lo general. Esa idea de esa arquitectura que logra ser transparente, de conectarse, de permitir que se vuelva un recorrido al interior del edificio. Esta es la manera de entrar por debajo, como si fuese una de las antiguas escaleras de los aviones, que uno entra por debajo, recorre el edificio y sale en el otro extremo. Y comienzan a aparecer plantas, comienzan a aparecer transparencia, no se sabe qué es interior, qué es exterior. La cubierta es una cubierta de policarbonato, no deja que llueva, pero tampoco hay esa relación entre interior e exterior tan clara y tan precisa. Entonces, finalmente el proyecto no es más que un instrumento de intercambio, intercambio para construir, intercambio de plantas, intercambio de temperatura, es un elemento que implica una negociación entre lo humano y lo no humano, como hacer un edificio para las plantas y no necesariamente para los humanos, una condición intermedia. Y comienzan a aparecer cosas como esta, la comunidad va llevando plantas, obviamente hay un proceso previo de trabajo con la comunidad y comienzan a aparecer situaciones de este estilo dentro del uso del espacio. Y comienzan a aparecer, 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 Gracias. 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 Voy a mostrar otro proyecto dentro de esta categoría que podríamos llamar la arquitectura es acción, aunque todo creo que es acción en ese sentido, y es la Trenal de Milán. El año pasado nos invitan a armar una instalación y nos dan un espacio que era como un muro. Y nos dicen que el tema de la Bienal es la arquitectura es arte. Y nosotros estamos convencidos que la arquitectura no es arte, que la arquitectura es arte en la medida en que el edificio es manipulado por el usuario y en ese momento se convierte en un objeto de arte, cuando el usuario es capaz de activar una serie de cosas en ese sentido. Entonces, lo que hacemos finalmente es hacer un muro, un muro muy sencillo, un muro que está hecho en un material flexible, o sea, el muro pierde su condición de dureza y es un muro penetrable, en el cual cuando las personas entran al muro pueden comenzar a manipular la relación que hay entre interior y exterior y el muro se convierte en un objeto. En las imágenes de arriba se ve cuando yo comienzo a tocar el muro y comienzo a deformar ese muro, puedo poner la cabeza, besar el muro y el muro comienza a convertirse en ese momento en un objeto de arte. En un edificio que es capaz de ser manipulado por quien lo atraviesa, en un objeto que en la medida en que lo voy deformando se va convirtiendo en un objeto de arte. Y el momento en que es arte es cuando se vuelve luz y sombra en ese punto, cuando es tocado por el usuario, cuando es manipulado por el usuario. Estas son las maquetas que hicimos inicialmente y había una serie como de activadores, toca el muro, patea el muro, besa el muro, usa el muro y comienzan a pasar, entonces las personas comienzan a leer lo que va sucediendo y comienzan a actuar, comienzan a tener estas relaciones, comienzan a manipular el muro elástico, el muro blando, se convierte casi que en un objeto de alguna manera en algo medio teatral y comienzan a pasar situaciones de luz-sombra. Ahí, en ese momento, yo creo que el objeto se vuelve arte. No es necesariamente, la arquitectura en sí misma no es un arte, para mí es más una forma de construir pensamiento y tiene que ver con la construcción de un oficio, pero sobre todo la construcción de pensamiento. Pasan estas cosas, las chicas le daban besos a la tela y comienzan a aparecer imágenes, personas que sacan la cabeza y la amiga le toma la foto. Además, habían dos cámaras que estaban todo el tiempo prendidas y cuando uno salía del objeto, se podía conectar, estaban diez minutos atrasadas y uno podía revisar todas las figuras y las formas que fuimos haciendo al interior de este objeto. Pero pasaba esto, el chico que se ríe con la abuela que manipula el objeto. Y es esa noción en que el objeto tiene sentido siempre y cuando sea manipulado, rehecho y reconstruido por el usuario. La idea del usuario como el principal actor dentro de la construcción del espacio arquitectónico, en este caso de esta instalación. Estaba dentro de una cantidad de obras que hablaban de lo mismo, la arquitectura es arte. Y nosotros, esto hace parte de tres exposiciones que hicimos en ese año, Bienal de Venecia, Bienal de Milano y Bienal de Chicago. Y tratamos de construir un discurso que unificara las tres bienales, porque por lo general uno se vuelve el cliente de la bienal, el curador te dice la arquitectura es arte. Entonces, cómo hacer tres bienales con la misma temática escondida, respondiendo a las temáticas del curador. Eso se convirtió en un libro que debe salir pronto, que habla un poco de esas condiciones específicas. Pero, esto es un penúltimo proyecto, creo que es el centro deportivo, y es un espacio público en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una ciudad en el centro de Colombia, es la zona petrolera del país, y es una zona en donde la temperatura fluctúa durante todo el año a más o menos 40 grados centígrados. Y esto es lo que a uno le piden, un poco lo de la otra cubierta. Una cubierta para tapar una cancha de fútbol, de básquet, de fútbol, de cualquier cosa. Pero, finalmente, no pasa nada con estos elementos, no sucede absolutamente nada. Entonces, la intención era cómo multiplicar el uso y construir una centralidad en una ciudad, en unos barrios que son barrios de bajos recursos, que no tienen dónde hacer una fiesta, dónde tienen dónde hacer la fiesta de 15 años, que sigue siendo tan importante en Colombia. La fiesta rosada, mi cumpleaños, dónde ver el partido del mundial. Todas estas cosas que son importantes. Entonces, cómo convertir esa cubierta, que el único sentido que tiene es bajar la temperatura, en una centralidad urbana. Entonces, la gente que utiliza la cubierta, la gente del barrio, tiene acceso a su celular, en el celular hay una app, y ellos se pueden ir reservando horas de uso de esta especie de edificio. Pero, en esa condición, también pueden definir la temperatura que quieren a través de aspersores y ventiladores, el tipo de luz, pueden definir la música y pueden definir otra serie de acciones que hacen que eso se vuelva un elemento en el cual se apropia la comunidad alrededor de esta condición. Esta es la imagen de esa cubierta, es una imagen que también funciona como un elemento inacabado, que permite que vaya creciendo de diferentes formas, y que además va permitiendo que ese edificio se convierta en un elemento que es apropiado por las comunidades. Es un sistema de rombos, que simplemente se rompe donde hay un árbol, pero podría unificar toda la totalidad del proyecto. Y comienzan a aparecer estos, son módulos, piezas, sistemas, elementos inacabados, siempre se repite. Uno, lo que yo explicaba al inicio, pasa en la segunda parte, y lo que está en la segunda parte, pasa en la primera parte. He tratado de explicarlo en este sentido. De este edificio estamos haciendo cuatro, son cuatro sistemas que se repiten en diferentes partes de Barranca Bermeja. Entonces, la estructura actúa como una herramienta para promover cualquier tipo de actividades que van desde lo deportivo, lúdico, económico, académico y cultural, aprovechando su tipo abierto que sugiere interacciones entre las personas y la naturaleza. Esta es la imagen de la cubierta, si se dan cuenta, esa forma en que se rompe no tiene que ver nada con un acto de composición, es simplemente había un árbol, quito, borro, dispongo. Es el acto de disponer, el acto de organizar un espacio de ese estilo. Y comienzan a aparecer dispositivos como las hamacas que estamos viendo, que permiten que la gente pueda tener esa condición, entre comillas, doméstica que nos interesa, esa condición de ir a tomar la siesta, de volver esto no solamente en una cubierta deportiva, sino también en un lugar para otro tipo de actividades. La idea de los aspersores de vapor, que bajan la temperatura, que lo convierten también en un espacio para jugar y hace que baje los 40 grados centígrados. Esto es en la temperatura promedio, la temperatura sube hasta 43, 44, en ciertos momentos específicos del funcionamiento. Hay ventiladores que yo puedo regular desde mi celular y que los puedo poner a funcionar para que baje la temperatura cuando estoy jugando fútbol o salir después de jugar fútbol a refrescarme o situaciones. Para nosotros es más una idea de una especie de nubosidad que propicia y que tiene la condición de construir ambientes climáticos, entre comillas. Imágenes del uso de la comunidad. El proyecto está hecho en unas vigas metálicas en donde la lama metálica coacciona la estructura y son unas burbujas hechas de policarbonato que permiten que el agua no entre. Eso va produciendo sombra, se va adaptando a las condiciones que va encontrando de sombra y de lugar y va permitiendo que aparezcan diversidades de situaciones desde jugar fútbol hasta ya hubo matrimonio, han habido fiestas, ya comienza a tener ese uso que está más allá del simple hecho de ser una cubierta que permite que las cosas pasen. Les voy a mostrar el video. Gracias. 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 La Fundación Santa Fe de Bogotá. que necesitaba crecer en 35 mil metros cuadrados más o menos y el proyecto básicamente fue el ganador de un concurso en el cual se desarrollaba en la fundación. La fundación es un edificio de ladrillo muy clásico y además en donde la tradición de mantener el ladrillo era elemento fundamental. Entonces lo que hacemos es trabajar el ladrillo y ponerlo a trabajar desde otra posición y otra condición. Esto es el proyecto construido, pero lo que nos interesaba era cómo entender la realidad de los hospitales, cómo cuando uno mira el espacio hospitalario es un espacio hiperfuncional que funciona de manera eficaz y tiene que ser así, porque si no se me muere un paciente entra, llega una medicina o pasan cierto tipo de cosas, pero el estar al interior del hospital no es una condición amable ni agradable. El enfermo por lo general se siente aislado del mundo y la familia o los médicos no tienen ninguna otra opción que estar en el lobby del hospital y realmente estar en un hospital se convierte en un tema. Estas son las realidades de los hospitales que estamos teniendo. Y esta es la condición específica de una habitación que tiene una ventanita pequeña a un lado, que entra la luz, pero son situaciones casi que de grandes masas construidas con centros oscuros que no tienen ninguna condición y no tienen ninguna condición para que los niños puedan jugar. ¿Qué pasa cuando yo pongo unos juegos infantiles, un rodadero entre dos pisos al interior de un hospital? ¿Qué pasa cuando yo puedo poner situaciones anómalas al interior del hospital? Y estas son, digamos, las plantas generales de los hospitales que vemos por términos generales. El concurso planteaba la construcción de un edificio puente que no se ha construido, que es el que dice habitaciones tipo suite, que pasa por encima de todo el hospital, no toca el hospital y un edificio de hospital, digamos, que funciona de manera muy eficaz y muy eficiente, pero el gran interés era un poco lo que pasaba en el primer proyecto. Cómo al interior de un hospital poner un pequeño jardín botánico, un lugar para que la gente pueda sembrar plantas y un mariposario. Y además de esa condición, cómo disolver la noción entre interior y exterior en la construcción de un espacio hospitalario. Cómo hacer habitaciones que permitieran estar en la ciudad y no estar aislado de la ciudad y que esa relación comenzara a cambiar. Cómo pensar que los espacios pueden servir como un elemento de sanación. Cómo puede propiciar otras relaciones entre interior y exterior, cómo puede propiciar otras relaciones al estar al interior de un hospital. Entonces, hay ese interés por entender cómo se comportan las personas, la familia, el médico y el paciente en el interior del... Entonces, lo que nos interesaba era introducirle al hospital eficaz y eficiente una condición diferente, que era meter en la mitad de todo el hospital un parque y poder salir y poder me sacar de contexto. Cómo entrar a un hospital que me sacara de contexto. Esta es la condición del lote del hospital. El hospital le pasó lo que le pasa a todos, que es que comienzan a hacer edificios en su periferia y a mano derecha en la esquina, exactamente en el punto donde no está construido, es donde debería hacerse el edificio. Esta es la estrategia, el partido que tomamos, hacer un edificio en la esquina y otro edificio puente que pasa por encima del antiguo hospital y aterriza en una plaza principal. Esto era la propuesta que teníamos con un teatro abajo. Se ha construido la parte de arriba, debemos comenzar a hacer la otra conexión que es mucho más bajita y más horizontal como la mayoría. Lo del fondo es el proyecto, esto era la fundación y el edificio como tal tradicional. Y esto es lo que tratamos de meter, cómo introducir otra condición en la mitad de un hospital, en el noveno piso, en donde los pacientes pudieran relacionarse. De esto había cuatro jardines, de los cuales dos eran con mariposas y dos eran con pájaros. Convencer a un médico de que esto tiene sentido fue dificilísimo. Nos tocó hacer un esfuerzo magistral para que entendieran que el problema no solamente era un problema médico eficaz y eficiente, porque los médicos son súper eficaces, y cómo aparecer espacios que no tuvieran un uso específico hoy en día en el hospital. Parte de las plantas, no las voy a explicar. Y el proyecto comienza a tener otra relación con la ciudad. Genera una plaza principal de acceso, que realmente es un jardín por donde se entra, y conecta los dos puntos de la ciudad. Había ese interés de producir como una especie de gran jardín, y donde vemos las concavidades aparecen los lugares, llamémoslos anómalos. La fachada opera de una manera específica, ahora la voy a explicar. Tiene que ver también con piezas, módulos y sistemas. La fachada funciona más como una piel, que es externa, pero donde aparecen estos jardines, aparecen deformaciones. Y este es el jardín que aparece detrás de este lugar. Cuando yo salgo aquí, no hay una fachada de vidrio, y cuando yo salgo tengo la ciudad, tengo el ruido, me saca de contexto, me saca del lugar. Dejo de estar al interior del hospital, me puedo sentar en las banquitas que hay, y comenzar a tener una relación muy diferente con el exterior. Esto coge cuatro pisos del hospital, y se convierte como en el sitio donde la gente va a tomarse un pequeño café, y está dentro de las habitaciones y de las salas de cuidados intensivos. O sea, esto no es para el acceso del primer piso, que es lo que sucede muchas veces, sino los mismos pacientes que están en condiciones, salen, se sientan, y tienen otro tipo de relación con la ciudad, y comienzan a tener otro tipo de condiciones y de usos como tal. Dentro de ese espacio se plantearon unas mesas, unas mesas en la medida que iba llegando el paciente, se le iba entregando a cada familia un pequeño arbolito, la familia cuidaba el arbolito, y en la medida que iba pasando el tiempo y que ya salían de la casa, llevaban este arbolito y lo sembraban. Hicimos un cálculo de aproximadamente 30.000 árboles al año que podríamos sembrar. Era una estrategia de mercadeo de la fundación que desarrollamos con ellos, pero también era una manera de resembrar parte de la ciudad. Además, queríamos que fueran jacarandas. En Bogotá no existe jacarandas. Y no sabemos si se daban o no, porque finalmente, ahora lo que están sembrando es un tipo de nogal, que es muy típico de la ciudad. Pero eso era parte de esa condición. Lo primero era cómo introducir una condición externa, anómala, dentro del uso del hospital, que podía haber sido mucho más. Nos quedamos cortos para mí. Hoy en día los del hospital lo entienden así. Y lo segundo era cómo disolver la noción interior-exterior, que por lo general en los hospitales son una pequeña ventana. Entonces, lo que hacemos es construir una gran ventana y poner el ladrillo a trabajar de otra forma. El ladrillo no trabaja con presión, sino trabaja tensión. Y comenzamos a hilarlo con cables de acero inoxidable y vamos templando la fachada para convertirla en esto, en un tejido, en un tejido de ladrillo y tensores que permite que la luz siempre esté entrando a las habitaciones. Hay siempre vidrio, piso a techo y mi relación, aunque estoy protegido, me siento, digamos, camizado por esa especie de velo árabe que es la fachada, permite que la luz entre al interior y mi relación interior-exterior cambia. Esto es parte del proceso de construcción y esto es parte del sistema. Además, el sistema que trabajamos con los ingenieros nos permite que si mañana cambia el uso, donde yo tengo ciertas franjas que son 100% abiertas, simplemente yo desmonto ladrillos, vuelvo y los monto. Es un sistema compuesto de piezas donde yo puedo ir cambiando la forma de la fachada, dependiendo de lo que suceda en el futuro, va a poder ir cambiando la forma de la fachada y produce lugares como estos donde estoy tamizado, pero también tengo esa relación con la ciudad que es mucho más amplia y profunda. Estos son los lobbies de acceso o comienzan a aparecer, estas son habitaciones de cuidados intensivos que por lo general son unas habitaciones cerradas con muy poquita ventana y aquí comienzo a tener esa relación. El enfermo esté, digamos, que tiene la capacidad de tener relación con el mundo, la tiene o simplemente dejamos que el sol entre, que la temperatura entre y que produzca otras relaciones interior-exterior dentro del proceso. Estos son los lobbies de abajo, parte del funcionamiento que hay en la parte inferior, la plazoleta de acceso, esa imagen del edificio que muchas veces se va disolviendo, se va volviendo esa tela medio transparente y va cambiando y se va invirtiendo. Aquí se ve toda la manzana del hospital, la diagonal que producimos para conectar la esquina de la séptima con la esquina de la novena, la plaza de acceso, el edificio y la concavidad donde se localiza esa idea del jardín. Entonces, esa idea de membrana que va... Y aquí hay un interés específico, no lo voy a explicar mucho, pero de entender la fachada más como un problema de membrana que como un problema de verdad de lo que sucede al interior del edificio como condición moderna de lo que está funcionando al interior y cómo opera simplemente en contracción y expansión. Imágenes de ese edificio, imágenes del lobby, creo que hay algunas repetidas, parte de la construcción y este video es un video que... Este fue la prueba que hicimos de sismo a mano con los obreros a ver qué estaba sucediendo y esta fue la prueba que hicimos ya en un laboratorio. La fachada aguantó ocho... En escala de Richter, y la fachada funcionó perfecto, ha funcionado perfectamente al viento, rompió la máquina de viento que le producía, o sea, aguantó mucho más allá de lo que estaba diseñada y exigida en términos generales. Imágenes de las habitaciones, cómo entra el sol, lo que va produciendo, las relaciones de los lobbies, a ese espacio donde cuando salgo el viento penetra, en donde el ruido de los carros está, en esa relación que hay hacia el exterior del proyecto. Voy a terminar con este proyecto, creo que ya llevo bastante hablando, que es un jardín, es un concurso que entregamos hace muy poquito, creo que no lo han juzgado, o sea, que esto no se puede contar mucho, pero que está en la mitad de todo, y es el interés nuestro por entender que el espacio pedagógico es un mecanismo de aprendizaje, cómo puedo propiciar formas de relación con el espacio educativo, como un edificio finalmente, un preescolar es en sí mismo un instrumento de aprendizaje, propicia cosas, y voy a explicarlo rápido, pero voy a tratar de explicar por qué el espacio, en este caso específico, no es eficaz ni eficiente, y no sirve el espacio, porque a nosotros nos decían que el espacio tiene que ser funcional, tiene que servir para que funcione, este edificio no funciona para ser eficaz, este edificio funciona para lo que se necesita, para los niños, para que entiendan el mundo en que viven, para que puedan entender que es blando, duro, frío, caliente, etcétera, etcétera. El proyecto se llama Un lugar sin fin y es básicamente la estrategia más sencilla, o sea, si uno mira un corredor, un corredor es muy eficaz y conecta aulas, y lo que decía hace un tiempo, ¿a quién le interesa de los niños que el corredor sea eficaz? Nos interesaba era multiplicar la cantidad posible de situaciones que tiene un niño cuando recorre un colegio. Entonces, la estrategia del proyecto es multiplicar y poner en contradicción el elemento organizador funcionalista tradicional que es el corredor que une las aulas para darle otro sentido y condición más allá del conectar que es el de descubrir. Un sistema de conexión propuesto, el sistema de conexión propuesto se compone de un corredor en zigzag sin fin que permite que los niños tengan muchas formas de recorrer el lugar y a su vez el sin fin divide el lote en siete franjas para generar diversidad, discontinuidad, sorpresa y sobre todo aprendizaje. Un niño de cero a cinco años descubre el mundo y se sorprende del mundo y en la medida que haya diversidad y discontinuidad que son cosas que por lo general no nos enseñan en la universidad porque el espacio debe ser una condición continua, este es un espacio fracturado, lleno de situaciones diversas que permite que ese niño comience a tener relación y el espacio lo que hacemos es coger el corredor y ir entorchándolo para producir un edificio en donde, bueno, este es un edificio por una comunidad religiosa, es un preescolar, lo primero es una capilla que era muy importante que estuviese al inicio y ese serpentín donde van apareciendo las aulas y al final hay un centro, es como un comedor en el fondo. Entonces, esto es un edificio completamente ineficaz, pero es eficaz para otras cosas, para propiciar relaciones y usos diferentes. Funciona como un sistema flexible, abierto, ellos tienen el lote de atrás donde pueden simplemente continuar el sinfín y el sinfín va organizando la condición espacial del proyecto. La capilla que está en la parte inicial, el sistema de corredores que además hay un corredor que es más eficaz que son estos que van en este sentido, pero este es el corredor de los niños y me permite una cantidad de cosas en específico, es fracturar, es la misma estrategia de Kuljas en la bilet cuando fractura la bilet y la convierte en una cantidad de jardines. Aquí voy pasando de un plano inclinado para que los niños entiendan y puedan jugar al equilibrio a pasar a un jardín de plantas donde los niños se esconden, pasar a otro que está hecho de arenas y barro, para pasar a otro de cosas colgadas y los niños comienzan a recomponer y a reconstruir ese ambiente que es el jardín como tal. Obviamente hay un objetivo que está más allá del edificio, que es el objetivo pedagógico y el objetivo fundamental del proyecto es el de generar la mayor cantidad de experiencias y descubrimientos para el aprendizaje de los niños. El proyecto es un instrumento espacial que se basa en la discontinuidad y la idea de repetición como diferencia. Con esta estrategia buscamos la mayor diversidad espacial que le permita a un niño desde la curiosidad llegar a descubrir constantemente lo que produce emoción y con esta emoción abrir las ventanas de aprendizaje para poner la máquina del conocimiento en marcha y generar desarrollo corporal cognitivo y otra serie de condiciones y situaciones que van a ir pasando en ese sentido. Voy a hablar de temas muy específicos pedagógicos que se aplican a la construcción del espacio. No los voy a explicar a fondo porque me demoro otros 40 minutos o otra hora más, pero son, digamos, el tipo de circulaciones. Hay circulaciones inducidas y no orientadas, como los niños van descubriendo el espacio. Estas son circulaciones inducidas que son las más eficientes del proyecto que me permiten llegar rápido de otra manera. Esta es otra circulación inducida que es la del serpentín, pero hay condiciones que permiten este tipo de situaciones. Hay que entender cada una, cómo el niño se mueve en el espacio, son como derivas del niño. El niño actúa desde el movimiento para el aprendizaje. Entonces, hay que multiplicar al máximo las condiciones de deriva. Hay intereses por que los niños puedan subir, bajar, esconderse, entender dónde está arriba, abajo, etcétera. Esto es una imagen interior de ese proyecto. El proyecto está hecho en concreto, con bloques de concreto que después explico, se pintan de diferentes colores para que los niños jueguen un poco a lo que hacíamos con las nubes, a inventarnos figuras y a generar sombras, etcétera, dentro de ese espacio. El otro es entender que el espacio en sí mismo, el espacio educativo propuesto es en sí mismo un currículum oculto. El sinfín es un mecanismo que sirve para el desarrollo y las habilidades del niño como las auditivas, las de movilidad, manuales, visuales, tactiles y a eso es lo que le apuntamos. ¿Qué me interesa de esto? Es que esto puede ser cualquier otro edificio, no necesariamente para niños. Los niños son mucho más fáciles de, entre comillas, divertirse con ellos porque parten del juego y parten del descubrimiento, pero los adultos también nos comportamos muchas veces así. Cuando llegamos a una oficina, cómo jugar en una oficina, cómo romper la noción de estar en un hospital, qué pasa en una biblioteca que no voy a mostrar, que van a construir ahora en Bogotá en el cual cuando analizábamos las condiciones reales de una biblioteca, la idea del silencio desaparece con la aparición del audífono y lo que hacemos es construir otro tipo de relaciones al interior de esa biblioteca y lo que hacemos es meter todos los dispositivos de un circo. Una gran malla en la mitad del vacío donde los alumnos pueden ir a dormir, pueden ir a brincar, donde descubrir el libro, jugar a escalar a escalar dentro de las estanterías para encontrar ese libro. La relación en el interior de una biblioteca cambió. Hay lugares obviamente de silencio, de trabajo en grupo, pero si uno va a una biblioteca hoy en día va a encontrar a los niños leyendo, a los chicos leyendo, durmiendo, comiendo y otra serie de relaciones. Ese es el interés que hay alrededor de todos estos proyectos. Hay espacios temáticos, cognitivos, el espacio de la capilla tiene un valor específico dentro del proyecto como tal. Aparece el espacio del, hay un plano inclinado al acceso para que los padres puedan tener relación y después comienzan a aparecer temas como el espacio de los objetos, el patio del bosque y las escondidas, el patio de las arenas y las, donde los niños comienzan a tener otra relación con eso. El espacio de las cosas colgadas, de todo lo que los niños van colgando. O sea, los niños rehacen y recomponen el espacio. Aparentemente hay situaciones muy conductistas en el espacio, pero todo está en acabado. El niño es el que termina de inventarse ese lugar, de inventarse ese espacio. Aparecen este tipo de cosas, el espacio del comedor que se amplía, lugares, todo está muy estudiado, como dónde está la huerta, dónde están los puzitos para subir y bajar, este es el teatrino del acceso, pero también se convierte como en la circulación de un zigzag, baja, sube, los niños brincan, o sea, tienen esa cosa de esconderse y de correr alrededor del zigzag. Existen situaciones de flexibilidad y diversidad. El aula es fundamental en ese sentido y el proyecto tiene entre cada uno de los serpentines cortinas de plástico. Los maestros y los alumnos las pueden mover y recomponer la relación del espacio. Y el aula tiene una especie de megapuerta que está aquí que cuando gira cierra el espacio y produce espacios controlados al exterior para que los niños jueguen. Pero también cuando gira aparece este tipo de fuelles que cubren el espacio. todo el proyecto es flexible y puede estar cambiado la condición de espacio por los profesores y un poco también por la necesidad que tienen de enseñanza de los profesores. Esta es la capilla que funciona como un elemento abierto que la gente se puede salir. El teatrino en el cual hay una gran carpa en la parte superior. Las cortinas que hablamos que se van metiendo en cada uno de los espacios y lo van fracturando y lo van transformando de diferentes maneras. Esa puerta de celosía de madera que cuando se cierra hace que aparezca un fuelle como estos y cubre el espacio del... Bueno, y hay toda una serie de cosas que tienen que ver con el aula que son fundamentales en la enseñanza. Las aulas de los niños pequeños no pueden ser aulas para generar un tipo de educación prusiana de profesor, alumno, entre comillas, sino que debe propiciar diferentes tipos de relaciones, de conectarse, de abrirse, de cerrarse. Aquí se ve un poco el fuelle cuando se va moviendo. Y esta frase me interesaba mucho porque en el fondo tiene que ver con todo lo que hacemos. Cuando hacemos arquitectura escolar nos damos cuenta que la arquitectura que no es escolar para nosotros sigue siendo arquitectura escolar. El viaje hacia la infancia es un posible camino hacia la humanización de la arquitectura, concebida no como mera y única respuesta funcional a unas necesidades, por lo general basadas en la productividad económica y muy alejadas de la infancia, sino como manera de articular la relación del hombre con su entorno. Una arquitectura de experiencias ricas, de percepciones, de espacios vinculados emocionalmente y que permitan una apropación de lugares alrededor del juego. Yo creo que estamos dejando, hoy que fui a Puerto Madero con un urbanismo impecable, me dio mucha tristeza ver los edificios que estaban hechos y me dolió mucho porque ahí es un poco la discusión que queríamos. ¿Qué generan los edificios que están hechos en su gran mayoría en Puerto Madero? Un ejemplo a nivel mundial de lo que debe ser un gran emprendimiento terminó siendo una cantidad de edificios que no tienen calidad. El valor del urbanismo y de la ciudad solo radica en la capacidad que tengamos de producir edificios que propicien cosas en la persona que lo usa, no solamente en que sean bonitos. Esa discusión del bonito o feo que les cuesta un trabajo gigante en las facultades a los chicos. Están enamorados de las cosas bonitas y lo bonito no es lo fundamental en esto, es qué propicia la arquitectura. Quise hablar de dos temas que tienen que ver la condición performativa de la arquitectura desde la materia y la condición performativa desde el uso, haciéndole crítica a la idea de máxima eficacia y uso y haciéndole crítica a la idea de lugar tradicional entre comillas o a la idea de diseñar versus la noción de disponer. Eso es básicamente lo que quería conversar hoy y hablar un poco en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.